Estas son las noticias del día, solo por Pamplona Total. Estas son las noticias que están en constante cambio y evolución. Lo que hemos hecho hoy es simplemente como un panorama general del mundo digital en América Latina, en Colombia y tratando de hablar de los retos que tiene el periodismo con todas estas nuevas tecnologías que nos hacen reflexionar que no nos vamos a poder escapar de eso y que es mejor ser conscientes de que estamos ya en una era de comunicación permanente y tomar una postura frente a eso, para saberlo utilizar de la mejor forma. ¿Cómo encontró el auditorio? No, me pareció que estaban muy interesados en el tema. Me pareció que todo este tema, como en el mundo entero, sigue siendo un tema súper polémico. Hay distintísimas posturas desde las cuales abordar el asunto de la vida digital. Hay gente que se quiere totalmente abstraer de todo esto y hay otra gente que por el contrario se ha vuelto un vicioso del uso de todas estas redes. Y creo que es como la mezcla entre el papel ciudadano que asume frente a esto y lo otro es el papel del periodismo, que son dos cosas distintas. ¿Qué nos puede contar de Confidencial? Confidencial es un periódico digital que irrumpe en la dinámica de los medios de comunicación en el país para hacer un periodismo independiente, un periodismo libre, un periodismo distinto, un periodismo creativo, un periodismo influyente. No pretendemos ser una página más de internet, queremos ser un periódico, un medio de comunicación con trascendencia nacional. Hemos empezado con un buen horizonte, aparentemente estamos muy optimistas frente a lo que nos ha pasado, pero el camino es larguísimo, tenemos una cantidad de retos y de cosas todavía por hacer. Creemos que el proyecto se va a consolidar en unos cinco años, es un proyecto de largo plazo y vamos a ver, en cinco años o de aquí a cinco años podemos estar evaluando a ver cómo va el asunto. María Alejandra, el ministro de las Telecomunicaciones ha anunciado para la próxima semana un congreso mundial en el que se van a analizar algunas restricciones y algunas restricciones que se van a tener en cuenta para internet. Hay una ley que es la ley Lleras, la polémica ley Lleras, que ha estado dando vuelta por el panorama político para hablar un poco de los derechos de autor en internet, que es un tema que en el mundo entero preocupa muchísimo. Las regulaciones que pretende el ministro van a ser seguramente motivo de mucha polémica, pero yo creo que es interesante que esa discusión, independientemente de las posturas que se tengan, se dé. No es un asunto marginal, el asunto es de la vida diaria de cada uno y el Estado está preocupado porque obviamente la vulnerabilidad de la seguridad de la información está muy expuesto, entonces creo que ahí el tema va a ser cómo mediar entre lo que quiere el Estado para regular la información sin estar vulnerando los derechos de la libre expresión y de quien genera contenidos en la red y quien opina también en la red. Entonces creo que, pues, bienvenida a la discusión al ministro y vamos a ver de qué manera se va analizando el tema. María Alejandra, muchas gracias por su referencia con Pamplona Total y con el Canal 5 de Pamplona. No, a ustedes muchas gracias por interesarse en estos temas y por escuchar una experiencia que no es otra cosa que una experiencia de trabajo y que si puede aportar algo, pues me alegra mucho. Síguenos a través de Facebook, YouTube, Twitter, Pamplona Total Noticias. Toda la información de Pamplona con tan solo un clic. Un clic.